...hasta aquí porque vos sabés que la gente, nuestro público, nos pidió que salgamos al conurbano a hacer estas consultas populares, a darle voz a ustedes que no las tienen. Entonces las preguntas que hacemos son muy cortitas y contundentes. ¿Cómo estás viviendo estos dos años de gobierno de Mauricio Macri como presidente y María Eugenia Vidal como gobernadora? Y la verdad, bastante difícil se está haciendo. Hay bastante inflación, el sueldo se me está chicando, nada, yo apoyé a Macri. ¿Apoyaste a Mauricio Macri? Sí, apoyé a Mauricio Macri. Yo creo que, nada, creía que iba a ser otro país, pero no lo está haciendo. Así que estoy bastante preocupado también por los que menos tienen, que también pasaron a estar en una situación ya de indigencia total. No están siendo cobijados, digamos, por el gobierno, no están siendo ayudados. Los comedores cada vez están más llenos de gente, de chicos que van a comer más que a estudiar. En las escuelas. Así que la verdad que veo un país bastante complicado. Paula, ¿vos creés que Mauricio Macri, vos le diste el voto de confianza, lo votaste a Mauricio Macri. ¿Vos creés que Macri te mintió, te defraudó? Me siento defraudada. Eso es lo que siento. Pau, ¿y en el gobierno anterior cómo estabas? Y en el gobierno anterior también estaba defraudada. Porque no podía creer que se estén llevando tanta plata. Me parece insólito que gente que tenga tanto poder se lleve de tanto dinero. Es necesario, si todos vamos a parar en el mismo lugar. O sea, es necesario tener millones y millones en todos lados. O tener para tu hija, para tus futuros nietos y bisnietos. Y no sé, ¿cuánto? ¿Hasta cuánto? Si todos estamos en esta tierra por 100 años, como mucho. Y después nos vamos solitos. Y después nos vamos solitos, si con una mano atrás, una mano adelante. Y todos vamos para el mismo lugar. Pau, mi pregunta iba concretamente a si te alcanzaba más el dinero. Porque yo recuerdo que... También en lo personal a mí me pasaba, que no había tarifazos. Que la inflación... O sea, mi sueldo siempre superó la inflación. Era como que me alcanzaba más la plata. Yo voy a eso concretamente. Si estabas mejor o peor en ese sentido. Y en ese sentido, sí, me alcanzaba un poco más la plata. Pero también, bueno, tengo que reconocer que también es porque estábamos subvencionados con todo. Ahora no tenemos subvención de absolutamente nada. Y te viene un Ede Sur con 1.500 pesos de luz. Te viene el gas con 3.000 pesos de gas. Y vos decís, bueno, ¿qué pasa? Si nada más tengo una NAFE, ¿cómo puede ser que venga 3.000 pesos de gas? Es una locura. Vos sabés que nosotros estuvimos el miércoles pasado dentro de la Cámara de Diputados cubriendo lo que fue la aprobación del proyecto de ley impulsado por la oposición que decía retrotraer las tarifas al 1 de enero del 2017. Todo el bloque de Cambiemos votó en contra. O sea, votó para que los tarifazos continúen. Va a pasar ese proyecto de ley al Senado. Se va a tratar en 10 días más o menos y le van a dar fuerza de ley. Va a ser ley. O sea que vos, yo y mi compañera vamos a pagar al 1 de enero del 2017. ¿Qué va a hacer Mauricio Macri el presidente? Ya lo aseguró, lo va a vetar. Lo va a vetar. Y sí, seguro que lo va a vetar. Si le estuvieses enfrente a Mauricio Macri, ¿qué le dirías, Paula? Que me defraudó mucho. 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 La verdad me defraudó mucho. Pero ya lo que pasa es que esto ya, creo que ya es una cuestión cultural. No tenemos cultura de gobierno, no sé. No sé lo que pasa con los gobiernos. Porque no hay ni un gobierno que la pegue. No hay un gobierno que diga, loco, quiero que salga la sociedad adelante. Y nada, eso es lo que me da mucha impotencia. Mucha impotencia. Más por la gente también que se quedó sin laburo. Mucha gente se quedó sin laburo. Muchos familiares también que están sin laburo. No, no, no. La estamos pasando jodida. Bien, Paula. La última para allá te dejo tranquila. Porque si no, yo también te podría decir... Esto podría ser una hermosa charla. Vos sabés que yo termino la consulta popular poniendo cuatro candidatos. Las elecciones a presidente o presidenta son el año que viene. Ahí tenemos la posibilidad nuevamente de los argentinos de torcer el rumbo. No vale decir ninguno. Yo te pongo cuatro candidatos. De esos cuatro candidatos vos me tenés que decir Ezequiel. Le daría el voto de confianza a esta persona. ¿Lo hacemos? Mauricio Macri. Cristina Fernández de Kirchner. María Eugenia Vidal. O Alberto Rodríguez A. No vale decir ninguno. Pero mal que me dijiste no vale decir ninguno. Y la verdad que diría ninguno. Pero ninguno me conforma. Sí, pero uno tiene que pensar cómo estaba y cómo estoy. En lo personal, siempre pensás en vos. Y yo diría Rodríguez A. ¿Qué querés te diga? Diría Rodríguez A. Iría por otro camino. Yo qué sé. Bueno. Eso está bueno. No sé. No lo conozco. Pero no veo betas. Ya no veo una luz. Cristina no. En el camino. No. Cristina no. Mauricio no. Vidal es lo mismo. Así que no sé. Le diría A. No sé. Ni tampoco me siento segura de lo que estoy diciendo. Vamos por Alberto Rodríguez A. No sé. Calculo que sí. Iría por ese lado. Paula, muchísimas gracias. No, por nada. Gracias, Pau. No, por nada. Chau. Chau. Muy bien. Bueno. Apareció la primera arrepentida. Aquí en Avellaneda. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo anda, maestro? Gracias.